¡Suscríbete al canal! Descubre la alegría y vuelve a empezar que todo puede cambiar No tengas miedo, arriesga un poco más, no es más feliz quien tiene que quedar Sus brazos y su alegría Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Otro nuevo lunes aquí en Conectate por Televisión Argenera Unimal que es un placer y es una alegría tan pero tan grande volver a compartir otro programa más con ustedes Bueno, y nos vamos a la frase que tenemos a nuestra querida Mariana que no nos deja faltar todos los lunes y en esta oportunidad dice así La enseñanza es más que impartir conocimiento Es inspirar el cambio El aprendizaje es más que absorber hechos Es adquirir entendimiento Esta frase es de William Arthur Ward Así que gracias a Mari que ella siempre, siempre tiene este detalle pero tan bonito que siempre como todos los lunes está referido a lo que hoy vamos a hablar con nuestra entrevistada Bueno, vamos a agradecer, Cari Loza de Pelucariloc Miren el peinado hermoso que me ha hecho hoy Estos recogidos a mí me encantan, me gustan mucho El maquillaje, todos colores de ahora, bueno, ya de invierno, todo de invierno Muchas, pero muchas gracias Cari Quiero agradecer a Mapola, quiero agradecer a Antonella Miren las botitas, estas botitas son cortas Con cordones gamusadas, color violeta Hermosa, chicas, son recómodas Re cómodas, la verdad que son bellas Bellas, un color muy pero muy lindo Agradecer a Víctor Ledesma, nuestro PH Feliz cumpleaños, nuestro querido perfumito Frank, que hoy está cumpleando años, está en controles Bueno, gracias a Edu Bagni, que está aquí en cámaras Y obviamente a Deco House, que nos da la decoración Muchas, pero muchas gracias a todos Bueno, ahora nos vamos a la mesa con mis compañeras Vamos a dejar el chiquitín Hola, chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien Todo bien, todo bien Qué hermoso día hoy Está linda la temperatura Gente, me marcó el auto cuando venía camino acá, 28 grados No, pero no hace tanto No sé qué pasó, o el auto estuvo en el sol Estuvo mucho en el sol Claro Yo digo nomás lo que mis ojos vieron, no sé si será así El sol está hermoso, pero 28 grados no estaba pronosticado 28 grados para hoy No, bueno, el auto me pronosticó Digo más, estaba pronosticado lluvia para hoy Y es que me parece que en cualquier momento, sí Sí, pero bueno, vamos a ver No, pero hay que disfrutar mientras está este calorcito Disfruten, porque se viene el polar de vuelta Se viene nuevamente el frío, el frío polar Así que bueno Mi querida Mariana, mi querida Eliana, es un gusto y un placer de nuevo compartir con ustedes Como todos los lunes Y la enseñanza es más que impartir conocimiento Sí Es inspirar el cambio El aprendizaje es más que absorber hechos Es adquirir entendimiento Sí Bueno, después les voy a dejar acá a nuestra querida Eli Un poco más de desarrollo en relación a esto de inspirar Pero me parece que esta frase tiene que ver un poco con esta nueva modalidad Si se quiere, de enseñanza o aprendizaje que estamos viviendo Yo lo digo desde mi lugar como docente del terciario Que ya, digamos, cuando la persona llega al terciario Ya hace muchos años que está en desarrollo, digamos, en la escuela, escolarizado Pero hay un cambio que yo noto De, digamos, de cómo hay que enseñarle a los chicos O cómo van aprendiendo los chicos Que quizás cuando nosotros éramos chicos, que no hace tantos años, era distinto Por ejemplo, digo, nosotros cuando éramos chicos Y tenías que hacer un trabajo para la escuela ¿Dónde ibas a investigar? A una enciclopedia, digamos Si no tenías enciclopedia en tu casa Tenías el manual, digamos, con el que estudiabas en la escuela Y lo que te daba, lo que te enseñaba tu docente Que de otro modo no tenías ese acceso a esa información Y si no, las bibliotecas La biblioteca Sí, pero yo que crecí en una ciudad La realidad es que la biblioteca no estaba tan cercana a tu domicilio Entonces era como difícil Bueno, después apareció la encarta No sé, allá por el año 98 Ya no me acuerdo Pero yo ya avanzaba la primaria o inicio de la secundaria Pero tenías ese acceso al conocimiento O la enciclopedia que tenías en tu casa O la docente que tenías al frente del curso Hoy tenés el Google Entonces, la información como tal Los hechos históricos Digamos, la geografía Vos pones ahí y está todo Entonces, para los 12 Para quienes estamos al frente, digamos De un curso No importa el nivel Digamos, si es primario Jardín, primario, secundario, terciario, universitario No importa Es un desafío enorme Porque en realidad no es solo transmitir ese conocimiento del libro Hay que, digamos Entusiasmar Para el aprendizaje Y la verdad que es un desafío Porque cada grupo es diferente Y cada grupo aprende distinto Y tiene diferentes inquietudes Cada año para mí En mi materia Que es estrategia de negociación Es un desafío Porque cada grupo Me plantea distintos desafíos Porque tienen distintas inquietudes Esas personas a las que yo les estoy dando clase Porque la realidad es que el material Es el mismo Digamos, el libro es el mismo Ahora, ¿qué quieren aprender ellos? ¿O en qué se quieren focalizar? Ahí es donde está el desafío para el docente Y creo que esto es en todos los niveles Por eso me pareció Sumamente interesante esta frase Porque, digo, la enseñanza Digamos, estas ganas de aprender Vienen de ahí Desde ¿Qué te inspira ese docente? Porque a veces Mismo tema Diferente docente Tenés grupos que están súper entusiasmados Y a otros que les parece un embole Y eso, digamos Es como el desafío permanente De la educación y la tecnología a la par Que te viene pisando los talones Totalmente Y cómo ha cambiado todo el sistema educativo Desde los años que íbamos al colegio nosotros ahora Ya no es lo mismo dividir como antes Multiplicar como antes Ha cambiado todo eso Yo no sé Pero si me ponen a hacer una división ahora Con el nuevo sistema Y no sé Me llevaría un tiempito, me parece Yo que no tengo chico A lo mejor si estuviera chico Estaría un poco más empapada Pero ¿Usted, Liana? Sí, tengo una anécdota hablando de Segundo grado Oto Suma resta Y yo veía Que agarraba los 100 Agarraba los 10 Agarraba los 1 Pero tanto Le digo yo Un número El número 3 cifra arriba El número de abajo Columita en el medio Andá restándole No, mami No, mami Me decía ¿No? Bueno, él resolvía como podía Yo no entendía nada Claro, hasta que después me junto a la semana Con Con Romy Majo Que le mando mamás Este, le mando un beso gigante No, él le dice Están aprendiendo A sumar y a restar así De 10 De 100 Y de unos De Ah, entonces Menos mal Digo, menos mal que mi hijo Entendió Porque si lo tenía O sea, le iba a hacer todo mal No mal A tu forma A la vieja escuela A la vieja escuela Totalmente Fue muy cómico Bueno, me quedé tranquila Que entendió Y resolvió solito Mi amor Ay, Dios Y para los chicos Entienden rápido Sí, sí, claro Pero yo digo ¿Por qué tantos números? Porque imagínense En tres números van Los 100 por un lado Ahí tenés una suma Después tenés los 10 Otra segunda suma Y los 1 Otra tercera suma Claro Para después acomodar Ay, Dios No es mucho para mí Claro, no Era así como le estaba Enseñando las señas Así que bueno Claro ¿Qué va a ser? Y bueno Así es Ha cambiado mucho Va cambiando todo el tiempo Yo creo que todo, ¿no? Todo va rotando Y todo se va amplificando Otras cosas se van disminuyendo Y bueno Y la tecnología Que nos ayuda mucho A dilucidar muchas cosas Sí, totalmente Es así Y ahí con lo que traía Mariana Como que A ver Esta es una opinión mía, ¿no? Es un A ver Como dice Toda la información Que nos enseñaban antes Es cuestión de ¿Qué quieren saber? ¿Dónde está tal país? Claro Y cada ciudad Buscamos en internet Y lo tenemos Acá me parece que Hay una Una gran Posibilidad Si elegimos verlo así Es el ¿Cómo enseñarles? Y para eso gente Especialmente a los docentes Que También están en una situación Donde no hay A lo mejor muchas herramientas Hay millones de herramientas ¿No? Que te pueden mostrar Otra manera distinta De poder llegar A esto que vos decís Mariana A los niños Adolescentes O bueno A los que se están formando Ya en un Terciarios universitarios Porque acá Ahora Bueno Más que nada Desde el coaching Nosotros trabajamos mucho Con lo que nos importa Me importa ¿Y qué le importa Al otro? ¿No? Y acá ya Ya estamos viendo Esa Ese hay Que no sé Cómo hacer con los alumnos Y yo ahí les preguntaría ¿Y qué les interesa? ¿Cuál es el ¿Por dónde le pasa El importar A los Alumnos? Alumnos ¿No? Porque yo tengo clarísimo Yo tengo que darle esto Porque esto es lo que hay Pero Digo ¿Y de qué manera Vas a llegar a ello? ¿Desde algo que no le importa O desde algo que realmente le importa? Y ahí es donde hacemos Una gran diferencia ¿No? Bueno Una de las tantas herramientas Que tenemos Desde el Desde el coaching ¿No? Y hay otras más disciplinas Gente No es solamente el coaching Hay un montón Exploren Busquen Y nada Es cuestión de revisar A mí me importa esto Porque podamos revisar El cómo El cómo lo vamos a dar A esto que tenemos que darlo Porque ahí es donde podemos Hacer una gran diferencia Y si te pones a pensar En O sea En nuestra historia A veces Te quedan esos docentes Esos que Marcaron la diferencia En su forma De enseñar Y de contagiar El entusiasmo Y de transmitir Son los que Los que te acordás A mí me pasa Que tengo Una profesora Que tuve cuando vivía En Mar del Plata Que nos enseñaba Historia y geografía Que no me la olvido más Porque lo que aprendí Con ella No me la olvido más O sea Porque Transmitía Con una claridad Y Siempre fueron materias Que a mí me gustaron Mucho también Entonces eso Ayuda Pero Me pasó Otra experiencia Contraria Con matemática También me gusta Siempre me gustó Matemática Pero en sexto grado Me tocó una maestra Con la que no Lograba Congeniar Claro No tenía ese feeling Viste Y la verdad Que la pasé Horrible Y bueno Y aprobé Sí, bueno No me llevé La mano O sea Aprobé Pero No me Me generó El disgusto De algo Que me encantaba hacer Claro Entonces digo Fijate ¿Cómo te marca Esta conexión Con quien es tu docente Bueno Yo conozco casos De gente Que le apasionaba X ¿No? En materia Y por la docente Que tuvo Decidió directamente Cambiar Y bueno Su profesión O de carrera Claro De carrera O de escuela ¿Cuánto se juega en esto? ¿Y qué tan conscientes somos A la hora de formar Bueno Más que nada En el caso de los maestros Los docentes ¿No? Sí Porque de verdad Siempre todos tenemos Un docente Algún profe Algún maestro Que Te acordás Y se te ¿No? Y digo ¿Y cuántos 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 docentes Y profes maestros Tuvimos Y nos acordamos de uno Digo Es verdad Sí, muy fuerte Esa conexión Que lo podés lograr Con Con Un profe O una maestra Que entusiasma Que contagia Las ganas de aprender Y demás Te cambia el año Digamos La verdad que Te cambia el año Escolar Te lo cambia Totalmente Es así Es así Pero bueno Hay que adaptarse A los nuevos Conocimientos Y a las nuevas prácticas Nos vamos a una pausa Y ya regresamos Ya con nuestra entrevistada Del día de hoy Maricel Vera Ya regresamos Y ya regresamos Amapola de Liliana León. Marroquinería importada italiana. Ropa de diseño francesa, italiana e hindú. Calzados de primera calidad. Recibimos tarjeta de crédito y débito. Pasá por Amapola y llenate de diseños exclusivos y de primera calidad. Amapola, el 9 de julio 220, Marcos Juárez. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué me cuentan con la Copa América? ¿Festejaron ustedes? La verdad, mira, te voy a decir algo muy sincera. Me puse muy, muy, muy contenta. Hacía rato que no me pasaba que me pusiera tan contenta con la selección. Yo soy muy hincha de River. Yo miro todos los partidos de River, festejo River. Con la selección había perdido la conexión. Hablando de esto de conectarse. Bueno, había perdido la conexión. Y la verdad que me emocioné hasta lágrimas. Que para mí, porque para que pase eso, yo soy bastante dura para llorar. Y la verdad que me hicieron emocionar. Me resultó muy emotivo y me parece, digamos, que tiene que ver con esto de tanto se habló y se desprestigió al técnico, a los jugadores. Y la verdad que me parece que me identifiqué con esa situación del que hablan los demás. Y cómo a veces está bueno cerrarle la boca a la gente para decirlo de manera correcta. Entonces creo que eso fue lo que me generó mucha emoción. La verdad que re bien. No salí a festejar. No, no. He visto que ha habido festejo. No, pero ha habido mucho festejo, pero era obvio. No salí, pero bueno, pero sí lo disfruté. La verdad que sí. Era obvio que si ganaba todo el mundo iba a salir a festejar y se iba a olvidar de todo lo que estábamos viviendo. Pero por un lado yo creo que nos hacía falta esta alegría, ¿no? Sí, una alegría, sí. Esta alegría tan linda que, bueno, la Argentina es muy futbolera. Es muy futbolera. Es como el tango. También. Que no se le da tanto valor acá a la Argentina como se le da en otros países. Sí, totalmente. Pero la verdad que, bueno. Y después celebré con Italia también porque también yo tengo mis orígenes. Pero había otros países que estaban celebrando el triunfo de Argentina. Sí, sí, no, no. Bueno, ¿viste esas cosas que uno se va enterando? Yo leí que en la India y en Bangladesh hubo mucho festejo. Festejo, sí. Digo yo, bueno, porque a lo mejor hay gente que es argentina y vive allá o realmente son simpatizantes de la selección. Sí, simpatizan por la selección, sí. Bueno, y esa foto... Y también para no, con todos los grandes que tenemos, gente. Sí, sí, sí. Seguro. Y esa foto de Neymar y Leonel recorrió el mundo. Qué bueno, ¿no? Que me encantó. Qué buena actitud, qué buena acción. Sí, es una linda imagen esto de que tanto tiempo, durante tanto tiempo los chicos, los chicos del fútbol infantil salieron a la cancha cansados también de que los padres digan un montón de cosas fuera de la cancha. O sea, bueno, salían con un cartel que decía rivales, no enemigos o amigos, no sé, pero algo así. Y la verdad que, bueno, refleja eso. Cómo podés jugar un partido y enfrentarte y después ser amigos y no pasa nada. Y no pasa nada, porque son amigos en la vida y en la cancha son rivales. Pero bueno, son amigos en la vida y eso se ve que pesa más. Así que maravilloso. Ya la tenemos a nuestra entrevistada, la vamos a presentar. Ella es Maricel Vera, ella es profesora y coach ontológica profesional, creadora de coaching al servicio de la educación riojana. Se encuentra a cargo de la sede de Activación X en La Rioja. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Maricel. Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Mi nombre es Karina. Gracias por estar ahí del otro lado y, bueno, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Karina. La verdad que es un orgullo de honor contarles esta inquietud sobre el coaching ontológico en la educación riojana. Tan interesante y tan importante que esto se esté trabajando con la parte educativa, ¿no? Tan interesante. Sí, sinceramente. Consideramos los coaches, de pronto, no es tan fácil ingresar al sistema educativo, pero la verdad que en este caso se ha venido dando porque, bueno, nace esto, ¿no? Desde la inquietud con coaches que estamos al servicio y cuando sabemos que podemos ser posibles para la educación sobre todo, creo que no había manera en mi naturaleza de decir, no, no puedo. Claro que sí. Claro que sí. Te dejo con mi compañera que te va a... Hola, Bella. Hola, Eli de mi vida, colega. Gente, quiero aclarar que es... A ver, tendría que hacer una mini presentación porque la considero una excelente persona, excelente profesional, una amiga que me ha regalado gente la pandemia. Gracias a la pandemia he podido conocer a esta maravillosa persona de un corazón noble y que siempre, siempre ve el lado positivo a la vida. Así que, bueno, esta es mi pequeña presentación. Es una colega, amiga, hermana y la amo. La amo, la amo, la amo, la amo. Así que, bueno, bienvenida, Maricel. Y, bueno, ahí mi primera pregunta tiene que ver con esto de... Porque yo ya sé, pero quiero que la gente también escuche y a ver esto de cómo nació este proyecto del coaching al servicio de la educación riojana. ¿En qué consiste? ¿Cómo se fue gestando esto? Bueno, nace como todo, como todos los conocemos y sobre todo como coaches preguntamos que todo nace de una inquietud. Esto de que había algo que no me dejaba estar quieta. Tengo un hijo en la secundaria, tengo otro hijo en la primaria y de pronto estaba notando... Estoy hablando de cuando comienza la pandemia, hablo de este abril, de este mayo del año pasado. Pero, viste, cuando algo no te siente, decís, pucha, no puedo hacer algo acá. Yo tengo algo para dar o para servir. Entonces nace este de decir que, como dije al inicio, estar al servicio. Entonces dice, coaching ontológico al servicio de la educación riojana. No, presento este proyecto que recién lo toman en cuenta o todo como todo proceso. En octubre, en noviembre me dicen, sí, Maricel, la verdad que te necesitamos. Así como nos estás planteando las cosas, como nos estás haciendo ver cosas diferentes, te necesitamos. Y yo en febrero, me dicen, lo pongamos en práctica y te tengo una gran noticia. Me dice que es una, la que ahora está en el interés, una ex compañera del profesorado, que sabía que yo era docente. Le dice, Maricel, sale computaje docente, tu proyecto me lo habla, este, ha aceptado. Así que le vamos a poner todo lo que significa. Y en que consta, en esta manera distinta, justo lo que voy a decir, se vean del lado positivo a la virtualidad, a la pandemia, a que nacen cosas nuevas en educación para educar. Y que no era únicamente este sistema educativo que tenemos del año 1900. Y la verdad que mi visión es cambiar el sistema educativo de pronto. Las cosas tienen que cambiar. Entonces, puse el coche nosotros al servicio de la educación geohana hoy. Y ojalá que sea un multiplicador, un modelo de pronto a seguir. Porque hay coaches en todo el país, hay generadores de cambios en todo el país. Y me parece muy importante esto, ¿no? Que hoy ha surgido con puntaje docente, con 400 inscritos, en cuatro horas. Con dos talleres llagados que han sido fantásticos. Así que bien, me gustó esta inquietud que he tenido y hoy digo, buenísima esa inquietud. Quiero recalcar esto para la gente que acabas de decir, para que no pase desapercibido. En cuatro horas que se abrió esta formación con puntaje docente, había más de 400 docentes y maestros riojanos anotados a la formación. O sea, gente a mí me hace la piel de gallina. Porque la verdad que, y aparte, tuve el placer y el privilegio de estar ahí en esos días que a Maricel le estaba pasando lo que le estaba pasando. Entonces yo, ahí con ella, hay 400 y vamos más y vamos menos. ¿Y qué hacemos? Hay gente que se quedó afuera, Maricel, ¿no? Sí, sí, hay gente que se quedó afuera. Incluso una de las reglas de la capacitación son ocho encuentros y es no tener faltas. Y como, bueno, hubo algo de la tecnología también el primer día, que no pudieron estar más de 100 porque fue en un mix. Entonces a partir de la segunda vez ya era un Zoom. Entonces estaba contemplado de contar asistencia a partir del segundo encuentro. Así que ahora para este tercer encuentro, que es este viernes, está la posibilidad de aquellos que no han ingresado hasta ahora, o sea que ya tienen la primera falta, darles la posibilidad y a otros que hayan quedado afuera también darles la posibilidad de participar a partir de este nuevo encuentro. Qué maravilla, qué hermoso. Qué lindo, qué lindo. Felicitaciones. ¿Cuál es la expectativa del docente cuando llega al curso? ¿Y qué se busca con esta formación que el docente transmita a los alumnos? Que obviamente son herramientas, ¿no? Claro. En realidad les estamos dando eso, herramientas para llevar a cabo en el aula. Esta nueva aula, Cari, porque ya no es la misma aula de antes. Incluso cuando vuelvan a la presencialidad, tampoco es la misma aula, tampoco es el docente el mismo, tampoco es el alumno el mismo, o el estudiante, como nos gusta a los coaches decir. Tampoco es el mismo, entonces este docente viene con una expectativa, como en un momento dijo uno de ellos, la verdad que estoy acá, los escucho y la cabeza se me va para todos lados, porque no esperaba escuchar lo que estaban escuchando de nosotros los coaches. Agradecidas, por supuesto, a Eli, que también está dentro de este equipo que me acompaña, y a Cone Vera, que es quien me está apuntalando y acompañando en esta formación a los dos como disertantes. Y bueno, hay una parte también de Activación X ahí, que está presente, como haciéndome el aguante y acompañando. Entonces, de pronto, somos un equipo que está contándole al docente que la cosa hoy va por otro lado, y no es por estas cuatro paredes que encierran al docente y al alumno, ¿no? Y que nada más me importa que seguir una planificación. Sinceramente, estoy teniendo un niño al frente con deseos, con necesidades, con inquietudes, con aprendizajes pro, modos de aprender, y a donde el docente tiene que poner el ojo esta vez, porque creo que lo que esta pandemia ha logrado, Cari y Eli, ha logrado darnos vuelta la mirada y decir que hay otras cosas distintas que están pasando ahora que antes no nos pasaban. Una de ellas, tomar en cuenta las emociones, porque la hemos estado dejando de lado, porque todo sigue su curso, y las emociones están hablando hoy más que nunca, ¿eh? Sí, la verdad que los maestros, los profesores, con todo este tema de la pandemia, hay muchos que la han venido pasando mal, porque, bueno, esto de la virtualidad y todo esto, que, bueno, que no todos tienen la misma posibilidad, me refiero a los alumnos, ¿no? Y esto de todo este trabajo en conjunto, como bien decís vos, y nombrás a Cone Vera, bueno, a nuestra amiga y compañera Eliana, y a todo el equipo que te están acompañando en este gran proyecto que se está haciendo y se está trabajando, y que se ha realizado una gran realidad, es muy, pero muy importante. Muy, un apoyo, pero incondicional para los maestros. Yo creo que el crecimiento que van a tener, tanto ellos como lo que le van a transmitir a los alumnos, va a ser magnífico, maravilloso. Una, Karen, te comento, una de las devoluciones, o una de las que aprendieron en el último taller, por ejemplo, un docente decía, lo bueno es que son docentes de primaria, nivel inicial y también de secundario, o sea, están los tres niveles de la educación, y de las distintas modalidades. Hay mucha gente del interior, o sea, que por ahí no importa que seamos todos de la capital o todos de un departamento, o con uno que haya, vamos a ser agentes multiplicadores, porque es imposible que cuando uno ve y distingue algo, se deje de verlo, y sobre todo de compartirlo. Entonces creo que este docente, uno de ellos, decía que ahora toma en cuenta que este niño también tiene estas inquietudes, estas necesidades como él las tenía, y que de alguna manera no nos estábamos validando como docentes a tener inquietudes, a que nos pasen las emociones y el enojo, la frustración, esto de la vergüenza que salió, que la vergüenza no deja de ser una de las principales razones por las que el docente no se abre, no dice, y estos espacios en esta capacitación es para eso, es para que te muestren un ser humano, tanto como el otro, nada más que con herramientas diferentes, y la idea de esta capacitación es que quien haya participado y quien haya realizado, marque la diferencia, que creo que es a lo que apuntamos. Hola Maricel, soy Mariana. Hay algo que te estoy escuchando y me resuena mucho, esto que decís de la vergüenza, y cuánto a veces le cuesta al docente cuando el alumno le hace una pregunta, decir no sé, o sea, la respuesta automática del docente es, ¿cómo no voy a saber esto? ¿Lo tengo que saber? Algo le tengo que contestar, con el riesgo de no estar contestando quizás lo correcto, pero a veces esa vergüenza de asumir que hay algo que no sé, y que no está mal no saber, digamos, solo que cómo hacemos para canalizar eso, cómo, digamos, qué podemos hacer con el alumno para investigarlo juntos, por ejemplo. Yo me río porque fue lo que pasó en el taller anterior. Me sale contarte una anécdota personal, recién terminado mi profesorado, estaba en segundo grado, y claro, de pronto teníamos esa, no sé si vergüenza, pero sí creencia de que el docente tiene todas las respuestas. Es que el docente es el poseedor del conocimiento absoluto y que tiene que saber. Justamente esa es la creencia que yo en mi inicio tenía. Entonces estaba en segundo grado y le estaba enseñando a los chicos los carnívoros, hormívoros, herbívoros, y les decía que escriban, ya sea el nombre o dibujen, en cada cuadrito, un carnívoro, un herbívoro y uno homívoro. Una de las nenas me pregunta, señor, ¿la mosca es homívoro? Mirá, me quedé en una fracción de segundos. ¿Cómo le digo que sí? Si era una mentira. Si le decía que no, también le estaba mintiendo. No, para decirle, no sé. ¿Cómo es posible que no sepa lo que me está diciendo? Ah, y en esa audacia típica que ya me debe haber descubierto, que pasa todo en mi cabeza en cuestión de segundos, le dije, animales grandes, chiquititos no dibujaron ni escribieron. Bueno, está bien. Había que zafar, seguro. Mirá, ya. No, no, no. Yo no me permitía no saber cómo le iba a decir que no sabía. Bueno, eso no es nada, no terminó todo ahí. Le digo, yo vengo, chicos, porque no me iba a quedar con la duda. Me voy a la dirección, a la que se supone que también tiene que saber la dirección. Perdón. Y le digo, le pasó esto, ¿la mosca es homívoro? Ay, Maricel, no me traiga esa pregunta. No sé. Y le digo, tengo tantas cosas por hacer. Y le digo, ¿qué hago? Me voy a la biblioteca. Estuve a buscar. Todos los miembros no estaban. Y no, porque el insecto no se lo califica ahí. No se lo califica. Punto. No tuve más duda. No, esas anécdotas son buenísimas porque son las que nos hacen dar cuenta que no podemos saber todo. Nosotros, los profesionales del derecho, nos pasa lo mismo. Los abogados que te vienen a preguntar, no sé, de jubilaciones, de familia, de sucesiones, de asesoramiento de empresa, y parece que uno tiene que saber todas las ramas del derecho. La realidad es que no, porque a veces te especializás en algo y el resto va avanzando, va cambiando, y bueno, uno va a estudiar y no pasa nada. Lo importante es esto, la posibilidad de decir, no lo sé, lo estudio y te lo contesto. Y listo, y ya está, y no hay problema. Y de pronto la vergüenza, aprovechando un poco el espacio, tiene que haber dos reglas sociales. No lo mismo que la culpa, que la culpa tiene que ver con reglas propias. La vergüenza no, es como que es lo que socialmente está aceptado, y como voy en contra de esas reglas, voy a tener vergüenza. Así que ahí apuntaba el tema de la vergüenza en uno de los enemigos del aprendizaje del último taller, que ellos no se conocían, ¿no? Que el no saber, el decir que no sabes, no tenía nada que ver con reglas de los demás, sino con algo que era propio. Por eso uno no la tiene tan clara y todo el tiempo es un aprendizaje, constantemente, la misma vida que te lleva a aprender todo el tiempo para, bueno, para este tipo de cosas que se nos presentan, ¿viste? Que uno después queda ahí, ¿viste?, tecleando, que no sabes qué responder cuando uno no sabe realmente cuál es la respuesta. Es así. Maricel, ¿qué es la mediación comunitaria? La mediación comunitaria es otra llama en mi vida, que antes de ser coach me formé como mediadora comunitaria. Es una llama de la mediación. La mediación la tenemos como un espacio de resolución de conflictos no adversarial y a lo que se dedica exclusivamente comunitaria es a estos conflictos entre los vecinos. Es que cuando tenés una planta de limón y viene la llama del limón, aparte de que te moleste, que te tira, también hay limones, y los limones no saben que son tuyos del vecino, son míos porque están en mi terreno, no, son míos porque es mía la planta, o si no, la mancha de humedad, o que empiezan los conflictos entre el vecino, el suido mole, que tenés la música, que yo quiero dormir la siesta, que de pronto es una llamieta que no es tan común que sepa de que existe, y es el que está en hace muchos años, pero hoy la verdad que se hizo la presentación oficial en la provincia, este martes que pasó, y también soy pionera en esto de poner la mediación comunitaria en la provincia. Así que otro proyecto más. ¡Qué bueno! Felicitaciones, somos colegas, Maricel, yo también soy mediadora, así que bueno, felicitaciones, y me da mucha alegría que se impulse la aplicación de la mediación comunitaria, porque así como bien vos decís, la mayoría de las personas, salvo que hayan pasado por algún espacio de mediación, desconocen la herramienta, y la verdad que en lo comunitario, nosotros acá en Marcos Juárez hacemos mediación comunitaria, y la verdad que se trabaja muy bien, se trabajan conflictos que atraviesan la vida cotidiana de las personas, porque es el conflicto vecinal, el comunitario es de todos los días, las 24 horas del día, y la verdad que está buenísimo que puedan impulsar el proyecto y que lo empiecen a aplicar, porque bueno, es una herramienta que todo municipio, toda comunidad debería tener. De hecho, te digo que suceden cosas muy graciosas por ahí, a la intendenta le llegan directamente, como que lo derivan, todos los que no saben qué hacer, me ponen a mí, y entonces, ¿cómo puedes hacer algo? Había un caso muy, muy popular de un señor que se quejaba de los bocinazos de los taxistas y vive justo al frente de una plaza. Entonces, los taxistas que pasan por la esquina, por el frente de su casa, se quejaban del sonido de los taxistas, del vocabulario, de si frenaban muy cerca o no, como es una plaza, hay una calecita, del llanto de los chicos que no podían subir a la calecita, todo eso le planteaba a la intendenta que por favor haga algo. Entonces, la intendenta me lo pasa a mediación. Y mi pregunta fue la siguiente, ¿qué puede llegar a hacer la intendenta o la mediación al respecto? Imagínate, la intendenta no me entendía, pero ¿cómo, Maricel? Y claro, a ver, yo decía, me voy a hablar con el señor, le digo, porque quiero saber qué es lo que él busca en este reclamo, porque evidentemente busca que la intendenta haga algo. Le digo, ¿qué es lo que puede hacer? Poner una valla que por frente de su casa no pase el taxista, o sea, que lo lleve al auto a cuesta o a empujón y que de la casa del lado siga, no sé. Entonces fue muy gracioso eso de pensar que hay cuestiones que no tienen que ver con las interrelaciones de las personas, sino por tolerancia. Porque no es todo el tiempo que suceden cosas. Entonces, por ahí también, en mi caso, pregunto, esto de ser coach, te imaginas que es un mix bastante bueno para abordar desde otro lugar, ¿no? Para decirles, a ver, ¿quién necesita? O otra persona, una tapia. Que a una vecina le molesta que no tenga tapia, la vecina, desde hace más de 10 años, que se ofrece hacer el ataque y la vecina no quiere que le haga la tapia. Fui, el viernes pasado, y le pregunto a la señora que por qué no hace la tapia, porque ella dice que no tiene los medios económicos para hacerla. Y dice, yo sé quién me ha denunciado, y dice, me denunció la vecina de acá, y que ella me quiere construir la tapia, pero yo soy digno, yo tengo dignidad, señorita. Yo no voy a permitir que me haga la tapia. Y me fío, le digo, quédese tranquila, le digo, dígame, ¿qué tiene que pasar para que usted tenga la tapia? Dígame, no, bueno, que me pueden ayudar, pero no, mi vecina, te ayudan, yo no tengo problemas porque yo no tengo los medios. Bueno, le digo, entonces yo desde el municipio, me voy a comunicar con usted para saber qué podemos hacer desde el municipio. ¿Usted está dispuesta a colaborar en algo? Sí, dice, yo puedo comprar los materiales y ustedes ponen la mano de obra. Bueno, entonces puedo averiguar algo. Y ya tenía en sí cuando 10 años dijo no. Claro. Bueno, un poco mi pregunta, Maricel, viene a esto que ya nos adelantaste con la historia que nos estás contando. Si aplicás justamente a la mediación comunitaria herramientas del coaching. Sí, totalmente. Por la sencilla razón que estoy, no me gusta la palabra negociar. No, no hay negociar, es consensuar. Desde un lugar así, porque la pregunta que te digo, ¿qué tiene que pasar para que tenga la tapia? Es una pregunta ontológica. Sí. Un mediador no haría esa pregunta. Entonces, uso todas las herramientas del coaching para absolutamente todo. La señora cuando me trajo, ella dice que la denuncia, pero siempre desde la mediación decimos, no, no son denuncias, son inquietudes, son requerimientos del vecino. No son denuncias, porque yo trato denuncias. En la denuncia ya llega tarde la mediación. Ya pasó para otro ámbito en la denuncia. Entonces, yo uso todo lo que es el coaching para mediar, incluso, y la mujer esta me decía, ay, Maricel, usted habla tan, a usted le va a decir que sí, mi vecino. Habla tan lindo, dice. Bueno, en eso. Tenés poder a convencimiento. En eso. ¡Capa! En eso hay una coincidencia entre la mediación y el coaching, y es la generación de posibilidades. Yo creo que tanto una como otra, digamos, si bien la mediación busca el acuerdo y hay un conflicto entre partes y tiene otras características, pero también, en el caso que, por ejemplo, no se pueda llegar al acuerdo, tratar de transformar la relación entre esos vecinos que están en conflicto, también es una posibilidad y es un excelente resultado y para mí es una mediación exitosa. No, totalmente. Justamente lo que priorizo, lo que priorizo es la relación interpersonal. Porque el conflicto, el conflicto lo podemos disolver, el conflicto lo podemos... Pero la relación interpersonal que no termine fragmentada, trizada, es un conflicto. Esa es la idea de la mediación comunitaria. Eso es lo que yo les digo. Yo no quiero separar las partes, como en tu caso lo debes saber como abogada, controversial. No, no, no. Yo lo que quiero es unir las partes. No es que uno se queda con la cosa y el otro con la otra. No, es cómo entre las partes colaboramos para un beneficio mutuo. Exacto. Esa es la idea. Entonces, con eso, o sea, es imposible que me digan no, no, no quiero saber nada. Es más, me pasó también. Él no quiere saber nada, él conoce, Pablo, mire, prefiero no escucharlo, no tenemos nada de qué hablar. Listo. Yo me voy, me retiro y a la parte, la que pidió la mediación, yo mire, no llegamos a ningún acuerdo. El paso que sigue, usted sabe cuál es el paso que sigue. Sí, Maricel, porque usted es asesorada. Es la vía legal. Bueno, nada más, así, cuando no hay acuerdo, bueno, ya hay, ya hay, que son distintas. Bueno, Maricel, me queda la última pregunta, que tiene que ver con el coaching. ¿Cómo es que llegó el coaching a tu vida y qué impacto generó en tu vida el coaching? ¿Qué pregunta? Si me prometen que no se van a poner tristes, lo cuento. No, no. No nos vamos a poner tristes. Claro. año 2018 inicio mi formación como coach, pero yo no había conocido el coaching como curso. Había hecho en el 2008, el diplomado en recursos humanos, 2009 y 2010, este coaching ejecutivo y coaching organizacional. O sea que más o menos el coaching ya estaba conociendo. De ahí me viene esto de la gestora de cambios. Eso es lo único que de pronto privilegiaba yo en mi vida, que quería que las cosas siempre cambien. Entonces iba para ese lado. No lo hago como venía haciendo, hago otro. Cuando inicio mi formación en la activación X de coaching, inicio febrero, con todo, y bueno, en mayo fallece mi hija, de 26 años. De pronto, ese momento, que obviamente no es nada esperado por una persona, porque siempre me decían que yo con respecto a la muerte he vivido dándole la espalda. O como general, culturalmente tenemos de eso, no se habla, un no mejor no digamos nada, no no digas nada porque ya falleció, o por eso, mejor no, cuando me toque yo siempre voy a saber, ay ojalá que no me toque. Esas cosas, esa resistencia a la muerte, también he vivido y la he tenido a mis espaldas. Entonces, con este hecho de que fallece mi hija de 26 años, a mí me atraviesa la muerte, me atraviesa el cuerpo, me atraviesa el alma, me atraviesa la vida y se me pone fresco. Así que hoy la muerte es una compañera que tengo, de hecho, yo no vivo un día más, vivo un día menos, ya no me enojo tan fácilmente, cambió mi forma de hablar, mi forma de vivir, mi forma de pensar, mi forma de decir las cosas a la gente que quería y a la gente que no digo no quería, sino que extraña para mí el modo de vivir, el modo de mirar a las personas y el mismo modo de vivir, de alguna manera el modo de vivir, porque a veces decimos, creemos que vivir es porque estamos respirando. no haber renunciado al coaching, de hecho, mi primera práctica, yo tenía la posibilidad de que venía uno de los directores a la provincia de La Sioja una vez al mes y era imposible perderse ese encuentro. Entonces, cuando fallece Flavia, fallece un jueves y ese fin de semana anterior había estado, ¿te acuerdas? en Carlos Paz, que fue la segunda parte de una jornada de apertura de ese año en el 2018 y creo que a las dos semanas teníamos ayer. Me dice mi marido, que también es coach, Darío me dice, ¿vas a ir? Por supuesto, es la única posibilidad de ahí hasta el otro mes, no, vamos, vamos, vamos. Y eso no era nada, yo tenía una práctica ese día, que ahí era donde practiqué él y el modelo Paz. ¡Ay! Este, y, y ahora, bueno, el director, que se llama José, José nos sorprendió de haberme visto porque sabía de que estaba de duelo y hacía muy poquito tiempo, me hizo sentir muy bien, me dijo que soy valiente en estar ahí, pero yo sabía, hay algo que yo tenía la certeza, de que seguir por ahí iba a ser más rápido como yo salgo, iba a ser, no sé, el apalanzamiento así para que yo no me hunda, para que yo no me enoje, para que yo no, no me entristezca más de lo necesario, para que no sufra, eso es definitivo. Así que, ese es el impacto que el coaching ontológico ha creado en mí y desde ahí soy una persona que invita constantemente a vivir. y por eso tengo este espacio que alguien lo conoce, Bienvenido a la Vida, los viernes en Facebook vivo y de pronto eso, todo lo que la vida se atraviesa, creo que es justamente para desde ahí iluminar y brillar, ¿no? Que el dolor no sea el martillo de Thor como lo sentí en ese momento, quiero que sea el maestro para ser cada día mejor en esto que me queda de aquí hasta que me vaya. Gracias, Maricel. Gracias, Maricel. Es como dice Eli, tiene que haber más coach. Tiene que haber más coaching y con respecto coach y con respecto a esto que bueno, que ha sido tan hermoso que has logrado con respecto a los maestros, se tendrían que empezar a abrir bracitos, bracitos y bracitos y empezar a hacerlo en todo, en todo el país, ¿no? Esto de poder coachar a los maestros y ese que sea un canal directo a los niños tan pero tan interesante y tan importante, ¿no? Sí, sí, seguramente esto es el inicio como todo, ¿no? Claro. Todo empieza con una idea y mientras la mantengamos termina siendo un hecho, entonces ya estamos, ya estamos en esto y aquí por adelante vamos a ver qué sigue. Claro que sí. Maricel, repetinos por favor dónde te podemos seguir escuchando, en qué día y horario y qué canal. Los días viernes a las 15 horas en el Facebook, Maricel Vera, lo tengo público al perfil con esa idea justamente de estar accesible y cada viernes y cada viernes a las 15 horas yo hago un vivo que se llama Bienvenidos a la Vida. Gracias. Bueno, y a los docentes, si quieren la formación acá en la provincia de Córdoba, ya saben también a quién contactar. Tienen el proyecto aprobado en La Rioja, en toda la provincia, así que, ¿quieren coaching? Ahí tienen antecedente, a buscarla Maricel Vera. Totalmente, totalmente, claro que sí. Tal cual, tal cual. Qué maravilla. Maricel, la verdad que ha sido un placer poder charlar contigo, sos una hermosa persona, no te conozco personalmente, pero ya desde la pantalla emanás algo muy bonito, así que, gracias, gracias, y seguramente vamos a tener la oportunidad de volverte a invitar en otro día, otra vez que podamos charlar de otras cosas, de otras actividades que también hagas, de esto tan bonito, ¿no?, que te ha cambiado la vida totalmente. Sí, así es, así que no, agradecida yo profundamente y a disposición y aquí estoy creando mi historia en la vida de los demás. Ay, te iba a hacer el pedido, chicas, ella cierra así el micro. Vuelvelo a repetir a la frase, por favor, que la amo. La frase original es, y así vivo, creando mi historia en tu vida. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Gracias, bella. Gracias, que tengas buenas tardes. Te amo. Te amo a ustedes. Gracias. Qué hermosa mujer, qué maravilla, qué lindo. Y tengo el placer de decir que es una colega amiga que amo, la amo, la amo, la amo. No, sí, pero imposible no amarla porque más allá de que, sí, de no conocerla es increíble lo que transmite. Cómo transmite, sí. Y gente, lo que transmite. O sea, a ver, más ejemplo que Maricel, acá, lo creó en la cabeza, en su mente, sí, sí. Y está llevando todo a cabo. Sí. Qué increíble. No es que ella puede, todos podemos. ¿Qué estamos esperando? Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Vamos a una pausa. 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 ¡Gracias por ver! 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 Los lunes, Santa Sofía, chaleco y polerita hoy. Hermoso, ¿no se quiere parar? Estoy de rojo. Edu, ¿no quiere enfocarle? Edu, vamos Edu, qué hermosa, hermosa. Ese chalequito. La primera vez en mi vida que me pongo algo rojo. Pero aparte los detalles. Y me queda bien. Los detalles de botoncito, hermoso, hermoso, me encanta. Esos detalles le dan ese toque hermoso. Sí, la verdad que sí, y me gusta el rojo como me queda. Nunca me lo había puesto porque esa resistencia a... No es por nada, pero nosotros que somos blancas nos quedan bien todos los colores. Todos los colores. Así que bueno. Gente, bueno, como siempre agradecerle a toda la gente que publicita, los que nos ayudan a seguir manteniendo este espacio tan pero tan lindo. Así que gracias, gracias Eli, gracias Mariana por estar, por acompañarme. Es un gusto trabajar con ustedes, se los digo siempre. Gracias. Y bueno, gracias a vos que estás del otro lado. Gracias Edu, Fran, feliz cumpleaños. Que termine ese hermoso, el feliz cumpleaños. No te vamos a dejar en paz hasta que no nos sacaquemos la foto. Y a ustedes, gente, gracias. Que tengan una hermosa semana. Dios los bendiga y a cuidarse mucho. Chao. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Conectate a la vida. Descubre la alegría y vuelve a empezar. Que todo puede cambiar. No tengas miedo, arriesga un poco más. No es más feliz quien tiene que el que da.